¿Quieres saber qué es el absentismo laboral y los tips para reducirlo? Te lo cuento en este GESBAI. Hola, soy Andrea Saiz del Departamento Laboral de Tu Gesto. Bienvenidos y bienvenidas a este GESBAI. El absentismo está relacionado con las ausencias injustificadas y retrasos, además de las ausencias justificadas. Cuando las ausencias son elevadas, la empresa puede ver comprometidos sus ingresos y la plantilla puede verse afectada. La regulación jurídica del absentismo laboral se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores. El artículo 20.4 establece que la empresa tiene derecho a verificar el estado de una enfermedad o accidente del trabajador mediante un reconocimiento médico si esto es motivo de ausencia. Por un lado, el artículo 52D hace referencia a la posibilidad de la extinción del contrato si el absentismo supone el 20% de las horas laborales durante dos meses consecutivos o el 25 durante cuatro meses discontinuos en un periodo de 12 meses. En cambio, por otro lado, el artículo 54.2, apartado A, considera un incumplimiento del contrato de trabajo las ausencias injustificadas y reiteradas, siendo esto una causa de despido disciplinario. ¿Qué consecuencias tiene el absentismo laboral? Reducción de productividad, aumento de costes, entorno laboral tóxico, mala cultura empresarial y rotación de personal. Te cuento ahora los tips para reducir el absentismo laboral. Centrarse en la motivación con salario emocional y una remuneración justa, empatía en cuanto a la fatiga laboral, buena comunicación interna, flexibilidad de horarios y conciliación laboral e implantar el software de TuGesto para automatizar múltiples tareas. Recordamos que a través de este software TuGesto tenemos varios procesos de recursos humanos, siendo uno de ellos el control de ausencias de los empleados. El control horario y la gestión de ausencias permiten monitorizar el absentismo laboral. Solicita una demo gratuita de 15 minutos para conocer todos los detalles. ¡Hasta pronto!